En su presencia estamos libres, júbrenos en tu luz de amor Todos mucho más profundo, pues somos hijos del canto sol Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta canción Hable nuestro ser, tú no darán tu Dios Todos mucho más profundo, pues somos hijos del canto sol Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta canción Hable nuestro ser, tú no darán tu Dios Todos mucho más profundo, pues somos hijos del canto sol Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta canción Hable nuestro ser, tú no darán tu Dios Hable nuestro ser, tú no darán tu luz de amor Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta canción Hable nuestro ser, tú no darán tu luz de amor Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta canción Hable nuestro ser, tú no darán tu Dios Hable nuestro ser, tú no darán tu luz de amor Hable nuestro ser, tú no darán tu luz de amor Hable nuestro ser, tú no darán tu luz de amor Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta canción Hable nuestro ser, tú no darán tu luz de amor Hable nuestro ser, tú no darán tu luz de amor Hable nuestro ser, tú no darán tu luz de amor Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta canción Hable nuestro ser, tú no darán tu luz de amor Hable nuestro ser, tú no darán tu luz de amor Hable nuestro ser, tú no darán tu luz de amor Y era mi vida en toda Adoramos a la primera vez, al Señor de la Iglesia. Con ustedes, la apóstol Joan de González. Bendiciones, amados hermanos, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. En este día quiero hablarles acerca de la revelación progresiva del fruto y la comisión final de la Iglesia. Para ello he tomado como base Apocalipsis 22.2 y dice de la siguiente manera. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos. Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Pedimos al Señor que nos dé sabiduría y revelación en este tiempo de enseñanzas. Vemos que se habla del árbol, se habla de pámpanos y de fruto. Y es que esta es la clave para entender la comisión de la Iglesia. ¿Qué significan todas estas figuras? El árbol de la vida es Cristo, los pámpanos son los santos y el fruto es el reino. El fruto que quiere Dios que la Iglesia produzca y lleve es el reino. Y surge una pregunta, ¿qué fruto trajo y nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Pues el reino, no hay duda de ello. Jesucristo nació por el reino, predicó el reino, manifestó el reino y nos dejó como legado el reino. Ahora bien, todo árbol da fruto según tu semilla. Nos pueden salir uvas y un árbol de manzana, me dice Dios. Por lo tanto, el fruto que saldrá de los pámpanos, del árbol de la vida que sanará a las naciones, es el reino. Pero ese fruto lo deben dar las hojas o bien los pámpanos. Si el árbol de la vida es Cristo, y Cristo es la vida misma del reino, entonces los pámpanos dan y deben dar el fruto de ese árbol. Recordemos lo que dice Génesis, que cada árbol da semilla según su género, y este es un principio de la naturaleza reproductiva. La iglesia dará el fruto que sanará a las naciones, ese fruto se llama reino de Dios, que procede del árbol de la vida. Note bien que el árbol de la vida que aparece en Génesis es el mismo árbol de Apocalipsis, solo que en Génesis también estaba el de la ciencia del bien y del mal. ¡Qué alegría que en Apocalipsis el árbol de la ciencia del bien y del mal ya no estará! Génesis nos habla de un árbol que se encuentra en el medio del huerto, y estar en el medio habla del centro, indica que el árbol era el centro de todo lo que allí se realizaba. El árbol de la vida en el huerto contenía el fruto de la vida. Si el árbol es de vida, su fruto es de vida, por lo tanto no dará otra cosa que no sea vida. Vemos más adelante que el profeta Isaías nos habla que del tronco de Isaías saldría un vástago, que no murió a pesar de que estaba en tierra seca, y esto es claro comprenderlo. ¿Por qué el vástago no murió? Porque es el árbol de la vida y su genética es tan fuerte que la tierra seca no pudo con él. Leamos Isaías 53.2 que dice, Subirá con el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Transcurre el tiempo y Jesucristo aparece en cena. Él mismo dijo que él era la vid verdadera, el Juan 15.1. Es decir, él se presentó a sí mismo como ese árbol de vida, pero con una notable observación, que los pámpanos son y vienen siendo aquellos que creen en su nombre, y que el Padre les ha dado la potestad de ser hechos hijos. No olvide que el Señor siempre hablaba en parábolas y símbolos alegóricos propios de la época, y aquellos, bueno, sus discípulos le entendían, otras personas no podían entenderle. En Apocalipsis seguimos viendo a este árbol de la vida, y tanto el árbol como las ramas tienen una contundente y resaltante función en la transformación de las naciones. Esa notable función es dar el fruto para la sanidad de las naciones de la tierra. Y la gran pregunta es, ¿qué es ese fruto? ¿No deberíamos como iglesia preocuparnos en saber y conocer qué fruto es ese para llevarlo y darlo a quienes lo necesitan? Pues ese fruto no es otra cosa que el reino. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6.33. Lo que se debe buscar y la iglesia como pámparo producir es el fruto que la tierra está necesitando. La tierra fue hecha para cultivar el fruto del reino. Recuerde que lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Si usted puede ver literalmente el fruto de los árboles que produce nuestra tierra, sepa que hay un árbol y un fruto que es más real que eso. Ese es Cristo y su reino. La iglesia no fue puesta para sanar el cielo, sino las naciones de la tierra. Este fruto no viene de sí mismo, sino del árbol al cual fue injertada. Es allí donde la iglesia debe ser entendida en su asignación apostólica. La iglesia no fue puesta para sanar el cielo, sino las naciones de la tierra. Ese fruto no viene de sí misma, sino del árbol al cual fue injertada. Cuando las naciones coman de ese fruto, la sociedad sanará de todos sus males. Pero nosotros debemos aceptar nuestra condición apostólica. Cuando Cristo dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo, también dijo, ustedes vayan y hagan. Nos estaba constitucionalmente enviando como un ente reformador para la tierra. Pero no habrá transformación social si la iglesia no abraza el reino y el apostolado. Nuestras ciudades no cambiarán si la iglesia no asume una naturaleza y una calidad apostólica. Entiéndase que la palabra comisión está indicando que el rey va con la iglesia. Al decir comisión, es como que el rey dijera, yo voy con ustedes. Amados, es el tiempo de aceptar y asumir lo que eres en Cristo. Eso eres como iglesia, embajador y representante de su gobierno aquí y ahora. Amada iglesia, recuerda que eres sal y eres luz. Dios, acepta, asume y ejecuta tu apostolado. Bendiciones para ustedes en este hermoso día. Hasta una próxima oportunidad. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana, Senda de Vida Internacional Comunidad Cristiana, Senda de Vida Internacional